22 le hemos dado la razón al partido político para que se regrese el asunto al Instituto Electoral y se estudie de forma. ¿No puede entenderse un sesgo partidista? Porque la mayoría de estos es como darle la razón al PRI. No, no hay ningún sesgo partidista, de ninguna manera. ¿O más bien que el Instituto no esté siendo de asunto al fin? Porque de la mayoría se le están regresando tanto que su función. Bueno, yo no puedo valorar el trabajo general del Instituto Electoral. Simplemente en estos casos se ha determinado que les devolvemos los expedientes para que los integren debidamente y valoren debidamente las pruebas. ¿Las principales cosas porque los regresan? ¿Cuáles son? Porque no valoraron debidamente las pruebas aportadas en cada expediente. Es decir, desecharon sin entrar a la valoración de cada expediente. Dice que no puede, pues, así como, evaluar o valorar el trabajo en general, pero por lo menos en esta sesión sí se habla como de que, pues, pasó algo raro, ¿no? Porque si se le están regresando tantos casos. Pues habla de que les regresamos 22 expedientes, 22 casos para que... ¡Gracias!